Emilia, atiende. Vamos a ver. Una facilita. Para empezar... ¿Qué hay que hacer en una ecuación cuando hay denominadores? Una ecuación con denominadores. Por eso te lo estoy explicando. Lo primero que se hace es poner un 1 donde no hay. ¿Cómo? Poner un 1 donde no hay. Oh, vale. Dos. Mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Espérate, que no veo. Tres, el seis, perdón. Seis. Luego, multiplicar. Cada término... Por el mínimo común múltiplo. Yo lo hago así. A vosotros lo explicarán de otra manera y os equivocaré. ¿Vale? Seis, seis, seis y seis. Luego, divido... Mínimo común múltiplo. Entre denominador... Y multiplico por numerador. No, no, es que tiene que estar escribiendo. Entonces aquí queda... Seis entre dos. Primero hago esto. Seis entre dos, tres. Tres por X, tres X. Seis entre uno, seis. Por uno, seis. Seis entre seis, uno. Por X, X. Seis entre tres, dos. Por una, dos. Y ya esto si sabéis hacerlo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. X para un lado, número para otro y cuando pasa en el igual se cambia el seno. Ajá. Entonces esto sería el X pasa restando y el seis pasa sumando y queda... Igual a cuatro y X igual a dos. ¿Vale? Venga. Voy a repetir otra vez, por favor. ¿El qué? Lo de seis. Si que está aquí con menos pasa aquí con más. No, no, no. Lo de arriba. Multiplico todo por el mínimo común múltiplo. Sí. Seis entre dos, tres. Por X, tres X. Seis entre uno, seis. Por uno, seis. Seis entre seis, uno. Por X, X. Seis entre tres, dos. Por una, dos. Vale. Bien. Bien.